El Colegio San Francisco de Paula, en Sevilla, se ha convertido en un gran plató. Durante estos días se están rodando la última película de Iván Noel. Se titula Primaria y da la casualidad que el director también es el profesor en la vida real de sus alumnos y estos son los actores de tan solo ocho años. Iván Noel refleja en esta tercera entrega de su trilogía sobre la infancia su experiencia como profesor de arte que de repente se dedica a la enseñanza de niños. Al principio se ve fuera de lugar, pero enseguida descubre la inmensa creatividad que tienen los pequeños. Esto, por ejemplo, es Joaquín, supongo, que Joaquín es un alumno también, que yo soy profesor aquí en esa misma aula, dando la clase de arte, entonces yo lo conozco a todo el mundo y grabamos exactamente lo que he vivido yo durante un año. Están de vacaciones, pero realmente no quieren irse a casa ahora que han conocido sus verdaderas vocaciones. Me ha dicho el productor, me ha dicho que hace como si le rompiera un brazo. Sales en la tele, que eres famosa. Paco Alfonsín hace del profesor Iván Noel. ¿Cómo se trabaja? No se trabaja con niños. Es una verdadera locura, pero bueno, hay que divertirse. El guión es improvisado, así que le pedimos al director que nos diera el final de este reportaje. Y este es el resultado. Uno, dos y tres. Primaria, así se llamará esta película.